¡Suscríbete al canal! Ya estaba a punto de pasar este nivel, así que no es tan difícil, así que voy a intentar ganar esto. Ya casi me lo paso, pero para que ustedes lo vieron, no lo quise volver a hacer, lo voy a volver a hacer todo. Ya casi lo pasaron, es muy sencillo, no es tan difícil este nivel, pero disculpen si va un poco laggeado el jugador. El jugador va algo laggeado, disculpen, y bueno, voy a intentar matar a todos y bajar su nivel. Y bueno, eso pues no me gusta este video, ya trataré de también dedicarme más tiempo a los videos, pero como ya dije, por cuestiones de tiempo, voy a hacer videos el fin de semana, y por... perdón, no, entre semana o una semana, solo subiré el fin de semana. Así que si... disculpen si quieren ver mi video, no sé, perdón, pero... No, no, no tuvieron videos, no, no tengo que pasar a los primer tiempo, así que de todas les voy a seguir ver los nuevos últimos semanas. Y bueno, espero les guste, son del suagrado, y son entretenidos para ustedes, más que nada esto es lo más importante, la opinión más importante es suya. A mí pues yo se los subo Contento que les guste Contento que les guste Mis videos, todo eso Pues por eso Con esa intención los subo Este Y pues por eso Este sonado De pena Nada más Disculpas No podrán subir Muy reciente Muy seguido como antes Pero entiendan Que son por cuestiones de tiempo personales Que no podré subir videos No podré subir videos En los recientes Así que bueno Espero que lo apoyen Positivamente Y apoyen Positivamente el canal Y todos Les hayan gustado Si lo tenieron aquí Se respeta Pues cada quien Tiene su decisión Si le gustan Se me gusta Así que pues ya Nada más Eso es Solo que Se me ha gustado Y bueno Espero que me comprendan Un doble Espero nada más Que comprendan Eso Eso Y bueno Vamos a continuar Nada más Fue ese tema Y bueno Y bueno Dejen en los comentarios Pero si quieren Suba otro Otro juego Pero les voy a pedir No subiré Bomber Friends Ni en Slither.io O veré Como haré eso Pero también Podré subir videos Y si subo En Minecraft Pues no tendrán Más bien Como si Si ya lo vieron Y me han encontrado En los juegos de la noche Están jugando Con otro dispositivo No No puedo grabar Al otro Así que No Intentaré Intentaré Pasarme La esquina aquí Y así Ya jugar bien Y espero Que a quien le guste Así que Bueno Se desagrada Y nada más Quiero decirles Que muchas gracias Por Por Los inscriptores Los pocos Sé que tenemos Pocos inscriptores Pero muchas gracias Por el apoyo Están teniendo Los videos Si El que lo esté viendo Y no le gusta Pues no No le puedes dar El desliz Y no Tiene su decisión Disculpen Ahí va muy Lagueado Disculpen El tema De lag Es por El tema De grabación Es por El programa De grabación Ahorita Un pequeño corte Haré un pequeño corte Y bueno Y solucionar el problema A ver ¿Qué pasa? Bueno Solo espero Que sea mejor Como dice Yo pondré Que sean Ellos Que serían Este Prepararlos Más elaborados O sea Más preparados Y todo Así que Boom Este Ya como Ya tengo Muchos Limposteo Voy a Para Tus gemas Sí ¿Cuál es la más cara? 800 800 Y Voy a poner esta Ya está Más mejor Mejor Mi personaje Y bueno Nada más Fue eso Cada quien Su decisión Se respeta Y vamos A intentar Voy a intentar Poner de mi parte Pero Trataré Se han Me Tratar A Recibir Mis Vídeos Este Ahorita Solucionaré El problema De las Así que Un pequeño Corte Y Ahorita Regresamos Este Disculpen Que no me Darío Ya estamos De vuelta Ya he tratado De solucionar El problema De las Pero De nada Lo visto No se puede Un 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 Fail Debieron Haberlo Visto Pero Bueno Pero Como Digo Que Valoren Eso Porque Yo Como Ustedes Yo también Parto Tratando De Subir Vídeos Lo Posible Lo Mayor A Así Que Espero Todo Menos Pongan De su Parte Y Pongan De su Parte Y Solo Quiero Que Apoyen Positivamente Y Bueno Voy a Voy a Ganar Esto Vamos A Matar Al Maldito Es Es Enorme ya le di con una bomba como ya ven las metas son matar a su esqueleto si no me equivoco se dropea la llave perdón bueno haré un pequeño corte para que no se les haga tan pesado disculpen los comerciales ahorita pequeño corte y ahorita regresamos bueno ya estamos de regreso y ya le he matado al esqueleto y como sospeche si me dropeo la bomba y bueno vamos a continuar esto esta aquí un esqueleto queriéndome matar ya lo maté primero ya están y espero que valoren todo lo que estoy haciendo ya que van a ir a ver más preparación en estos videos así que bueno bueno perdón me distraje un momento y bueno disculpen también si me quedo fallado a ver solo quiero mi inciso y ahorita terminamos el video bueno ya tomarán más preparación ya como temas personales no podré subir videos en la semana y así así que bueno pero sean de su agrado y entienden comprenan eso ya por lo podrán ver en la descripción del video del canal videos nuevos cada fin de semana así que bueno sobre todo los sábados que voy a subir tres videos si quieres hacer lo posible trataré de subirles cuatro en la medida de mis posibilidades así que bueno espero comprendan eso y como digo suscríbete es totalmente gratis y un like ayuda mucho así que hasta luego